¿Ser fuerte o ser vulnerable? ¿Qué es mejor? Desde pequeñito mi padre me decía ¡Sé fuerte, aguanta todo! Y esas frases que se me quedaron impregnadas me llevaron a estar durante seis años con un trastorno de ansiedad generalizada. Hasta que aprendí el poder de ser vulnerable. Mostrar tu vulnerabilidad es el mayor acto de valentía. Todo esto lo aprendí con una autora que se llama Brené Brown que tiene unos vídeos y unos libros maravillosos. Por eso en la vida a veces nos sentimos fuertes y a veces nos sentimos vulnerables. Y todo está perfecto. Si somos personas normales nos encanta ver la vulnerabilidad del otro porque nos ponemos al servicio y queremos ayudar. Sin embargo, odiamos que vean nuestra propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad es parte del ser humano. Abraza tu vulnerabilidad y verás cómo cambia tu vida. ¿Y tú? ¿Intentas tapar tu vulnerabilidad o lo muestras? Pónmelo aquí abajo y comentamos juntos.